En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. En Enlace Televisión, las noticias registró el accidente entre un camión cisterna y un tractocamión a la altura del retén. Esta colisión dejó derrame de crudo en este sitio en Barranca Bermeja. En otras noticias, tenemos reporte de las autoridades de tránsito del comportamiento de los barranqueños durante el fin de semana. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Fin de semana violento en Barranca Bermeja. Dieciocho riñas, un sujeto herido y uno más muerto dejaron las festividades del puerto metrolero. Espera información en minutos. Escoltas tercerizados reclaman de Cevicol vinculación de mano de obra local. Ampliación de la información en minutos. Masiva y multitudinaria, así resultó ser la celebración del Día de la Niñez, festejo impulsado por la gestora social y la Alcaldía de Barranca Bermeja. Se realizó el fin de semana el lanzamiento de la Jornada de las Américas. En Barranca Bermeja esta campaña irá hasta el próximo sábado 29 de abril en todas las IPS y centros de salud del municipio. Secretaría de Medio Ambiente y otras instituciones lideraron jornada ambiental en el parque del barrio Olaya Herrera. En el marco de la iniciativa denominada Parques Territorio de Paz se cumplió esta actividad. Y en deportes. Alianza Petrolera con 21 puntos luego del triunfo ante el 11 Caldas 2 por 0 se ubica en la casilla 7 del fútbol profesional colombiano. Y al cierre, Fundación de la Doctora Clown cumplió 20 años llevando sonrisa a los niños hospitalizados. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Continúan los hechos violentos en Barranca Bermeja. Durante el fin de semana un hombre fue asesinado y otros dos resultaron heridos en diferentes atentados sicariales. presentados en los barrios 9 de Abril y Lagos del Palmar. El joven de 27 años, según las primeras indagaciones, se encontraba departiendo con unos amigos por el sector de la carrilera del barrio Lagos del Palmar, sector de la Comuna 4 de Barranca Bermeja, cuando fue interceptado por dos hombres quienes a bordo de una motocicleta Buster le dispararon en tres ocasiones. Uno de los disparos lo recibió en el abdomen y el otro en la rodilla, siendo trasladado en un taxi a la clínica San José y después al hospital regional del Magdalena Medio. Aún no se conocen los móviles ni detalles de este nuevo atentado sicarial. Y otro de los hechos violentos se presentó en el barrio 9 de Abril, en el sitio conocido como la Polipolvo, hacia las 9 y media de la noche, cuando sujetos que también se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra la humanidad de Nairon Rodríguez, de 52 años de edad. Según algunas versiones, en ese momento pasaba una motorizada de la policía presentándose una persecución, donde al parecer hubo un cruce de disparos entre los delincuentes y la policía, que llegó hasta la vereda La Independencia, lugar donde perdieron el rastro de los posibles asesinos de Quintana. Estábamos ahí departiendo micro en la cancha de Villarellis, y de repente pasaron dos muchachos corriendo, corriendo y pasaron un patrullero a la pata, corriendo y haciendo tiros y eso, y ya muchos, muchos departiendo ahí, pues todo el mundo corrió desesperado, para un lado y para el otro, y los policía a la pata del man, y se metió por acá en este busque y como que les perdió, y ahora un poco de patrulla hasta ahí, pues. Aún no se conocen móviles de este nuevo homicidio. Según cifras oficiales, en lo que va corrido el año, 18 personas han sido asesinadas, una cifra alarmante en comparación al año anterior, cuando a la fecha se presentaron 11 homicidios. Se está a la espera del pronunciamiento de las autoridades. La policía se pronunció en los últimos minutos sobre estos hechos violentos que se presentaron en la ciudad y la región durante el fin de semana. Azul Ayucroz con el siguiente informe. Buenas tardes, pues las autoridades entregaron hace pocos minutos detalles del fin de semana violento que se registró en la ciudad, enmarcado en riñas, en una persona asesinada y también en un joven que resultó herido. Y este caso del joven que resultó herido se presentó en el barrio El Palmar. Según las autoridades, la persona estaría al parecer involucrado en un tema de extorsión. Esto ya hace parte de lo que se recopiló en el lugar y lo que por informaciones ya tenemos, pero muy seguramente estaría conexo esta problemática hacia un delito que se estaba cometiendo en estos lugares, un delito muy circundante en esta zona. ¿Qué delito? Especialmente el tema de extorsiones y pago de algunas situaciones especiales allí. Estamos esperando unas denuncias y qué compromiso podía o no tener esta persona que resultaría en este lugar. Luego de una hora y media aproximadamente de haberse registrado la situación en el barrio El Palmar, un hombre fue asesinado en la Comuna 9. Las autoridades también entregaron un balance sobre este hecho violento. Se presenta otro hecho acá en el municipio de Barranca Bermeja, donde es asesinada una persona con arma de fuego. Esta persona es familiar de un sujeto, el cual también está siendo buscado por las autoridades y todo tendría relación aparentemente con una persona que recientemente ha salido de la cárcel. Dentro de los hechos que se registraron aquí en el Puerto Petrolero durante el fin de semana, las autoridades también se indican a un sujeto que denominan alias El Cucho, quien estaría precisamente detrás de estas situaciones delictivas. Escuchemos entonces también las declaraciones. Estamos tras la pista de este alias El Cucho, estamos tras la pista de Gaby y de un supuesto, un tercer agente que está generando esta situación con un alias al parecer de Quicho. Entonces estamos ahí ya con un acervo judicial para lograr capturar esas personas. De parte de delincuencia común, el tema no hay que negar, algunas situaciones del expendio, el microtráfico en Barranca Bermeja, pero posiblemente será una persona que quisiera tomar algún poder sobre esta situación, lo cual está muy disperso. Pero a través de esta persona estamos y sabemos en qué se está movilizando, sabemos dónde podemos poder ubicarla. El fin de semana también en el que se celebraron las fiestas de Barranca Bermeja, hubo alrededor de 19 riñas. Hubo también peleas por situaciones de violencia intrafamiliar. El caso más grave se registró en la población de San Pablo. Aquí en la ciudad también un taxista resultó herido con arma blanca. Las autoridades aún no tienen claro exactamente qué fue lo que ocurrió, pero este fue el balance que entregó el mayor Alejandro Torres. Tuvimos 16 casos de riñas y 6 casos. De esos 16, 6 casos corresponden a temas de violencia intrafamiliar del día viernes al día domingo. El agresor... El agresor es quien pierde la vida. Sí, pero el agresor es quien pierde la vida, pero el agresor también, valga la redundancia, ataca al funcionario. Claro, tenemos una evidencia, una evidencia física en la cual se presentó esta situación. Las autoridades hicieron nuevamente el llamado a la comunidad a que denuncie cualquier hecho delictivo que presencien en su sector. También sobre situaciones de violencia intrafamiliar, que llamen a la línea 1, 2, 3. Nosotros estaremos ampliando toda esta información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Aquí en Enlace Noticias es un informe de Zulay Ucroz. Gracias, Zulay, por su información. Y un joven asegura que fue víctima de abuso de autoridad por parte de la policía. La víctima dio a conocer que interpondrá la denuncia ante las autoridades competentes. Fabián Andrés Coronado asegura que fue víctima de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública. El joven dio a conocer que se encontraba discutiendo con su compañera sentimental que tiene dos meses de embarazo, cuando se le acercaron a algunos agentes de policía para saber qué era lo que pasaba. Según el denunciante, el procedimiento de los uniformados no fue el adecuado y se presentó una pequeña discusión. Le pide sus papeles y en ese momento empezó su calvario. Y el man llegó y me pidió la cédula. Cédula, por favor, a ver si le encuentro algún delito. Entonces yo le dije, pues tome mi cédula. Duró como media hora con mi cédula. Yo le dije, ¿sabe qué? Hágame el favor, deme mi cédula, que yo necesito irme. Necesito irme, yo no soy ningún delincuente. A los delincuentes si no los persiguen, si no los atacan así como a mí. Entonces el man, ah, sí, está muy gallito fino, espérese, dirá. Llamaron a la patrulla, vino la patrulla, me metieron a la fuerza de la patrulla. Obviamente me estaban golpeando adentro, me golpearon adentro la patrulla. Entonces el que me estaba golpeando yo lo cogí del cuello y también lo cogí duro porque me estaba golpeando. Coronado indicó que fue llevado a la estación de policía Barranca del sector comercial, siendo golpeado nuevamente dejándole varias marcas en su cuerpo, ojos morados y algunos arañazos en cuello y espalda. Asegura además que su esposa al intervenir también presenta algunos hematomas. Me llevaron para la estación de, para el CAI de por allá abajo del comercio, del muelle creo que es. Y apenas me bajé me propinaron una golpiza con palo, pata y puño. Y pues a mí me moretearon, me aruñaron, me hincharon el ojo y me esposaron por allá. Cuando me esposaron por allá me volvieron a pegar. Entonces le iban a pegar a mi mujer y yo le dije no le pegue que está embarazada, no le vaya a pegar. Entonces mi mujer toda agitada para que no me pegara más, la moretearon acá en los brazos, le hicieron, de la acogida la moraron, sí, la dejaron morados. Quiso interponer la denuncia respectiva ante la fiscalía pero no fue posible. Asegura que también presentará su denuncia ante todos los entes que sean posibles por este abuso de autoridad. Fui a las dos de la tarde que tocaba ir y había un muchacho que es un patrullero también. Entonces yo le, me preguntó que por qué estaba así, entonces yo le comenté y él me dijo Ay, es que yo soy también patrullero, que cómo así, que no hay qué vaina. Le dije, usted es patrullero pero que usted debe ser consciente de que a veces las cagan con uno, lo tratan mal a uno, se aprovechan del camuflado. Entonces el man cuando ya atendió la gente, entonces dijo, atendemos del ficho 10 hasta el ficho 10. Yo soy el 13, entonces se está esperando que me pasen los morados o algo, ¿para qué? Para taparse entre ellos, porque entonces... Las autoridades aún no se pronuncian frente a este caso, solo que están en proceso de investigación. Y en rueda de prensa ofrecida hace pocos minutos, el comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, el mayor Alejandro Torres, dijo que no se referiría a este tema. Sin embargo, confirmó que ya reposa una denuncia en contra de la presunta víctima de abuso de autoridad. Y mucha atención que en el sitio conocido como el Retén se registró choque entre un tracto camión y un vehículo tipo cisterna, dejando como resultado un derrame de combustible en el sitio. Un nuevo accidente de tránsito se ha registrado en el sitio conocido como el Retén. En la salida hacia la ciudad de Bucaramanga, cuando este tracto camión hizo una omisión de pare en este lugar, chocando con un camión cisterna que transportaba combustible, combustible que quedó regado sobre el pavimento y obligó la presencia del cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja como de las autoridades de tránsito. La mula sobresalió y el tanque iba bajando, el carro tanque iba bajando y se produjo el accidente. Yo creo que el departamento de planeación debería ser conciso en esto. Aquí se merece, este sector se merece un puente elevado, un intercambiador o un sistema de semáforos para poder solucionar este problema. No podemos seguir con lo mismo toda la vida. Llamados a las autoridades a tomar medidas para evitar este tipo de accidentes en este lugar. Y escoltas reclaman inclusión laboral. Denuncian que fueron examinados, pero no contratados por empresas de vigilancia y por este motivo adelantan protesta pacífica. Protestas son las que adelantan escoltas tercerizados ante la negativa de una empresa contratista a vincular personal de Barranca Bermeja. El presidente de Simproced, Mauricio Peñuela, explica así la situación. La situación que tenemos es con el tema del contrato UNP-Cevicol. Ellos en esos momentos envían al personal de escoltas a un reentrenamiento y se presenta el tema de la contratación que no lo hicieron directamente. No lo hacen con la mano de obra local. Ese es el punto principal. Estamos en defensa de la mano de obra local barranqueña. Y es que según la denuncia personal debidamente examinado se le negó la vinculación laboral a última hora. Por intermedio de la caja de compensación CAFABA, ellos se postulan allá, allá escogen más o menos 45 compañeros, cual es un proceso de selección donde pasan las pruebas 18 compañeros. De esos 18 compañeros prácticamente ya estaban listos para ser contratados, porque ellos necesitan, para el reentrenamiento necesitan 27 relevantes. Entonces hacen la preselección de 18 ya listos para contratar, que eran de acá de Barranca Bermeja, y a última hora, en dos semanas, descartaron a más de 10 compañeros negando la oportunidad y teniendo todos los requisitos, actitudes para elaborar como escoltas, que es en el cargo que se van a desempeñar. Reclaman los escoltas el acompañamiento de la institucionalidad y de organizaciones sociales. Hoy la empresa Cevicol Limitada está violando ese decreto municipal que dice que la mano de obra debe ser barranqueña. Hoy Cevicol pretende traernos escoltas de la ciudad de Bucaramanga, cuando aquí en Barranca Bermeja tenemos aproximadamente 150 compañeros cesantes. Por lo pronto las protestas de los escoltas continúan. ¡Rechazamos! 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 Y el Comité Interinstitucional del Embalse Topocoro aprobó los lineamientos contemplados en el plan de ordenamiento del Embalse de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. Esto permitirá la reglamentación de actividades como la pesca artesanal, el transporte fluvial y el turismo. En el marco del programa de conservación y protección de las especies de fauna y flora endémicas y amenazadas existentes en las vías sustitutivas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, nuestro objetivo es realizar el monitoreo poblacional de tres especies de aves. Avia guturalis, conocida localmente como el Cardenal Montañero o el Soldadito, el Tucán Pechivilanco Ranfastus vitelinus. El estudio inició en el año 2015 y tendrá una vigencia no menor a 10 años. Pretende evaluar aspectos de la ecología reproductiva, componentes de la dieta, preferencias del hábitat y en general determinar áreas prioritarias para la conservación de estas especies. Utilizamos binoculares para realizar observaciones y hacer seguimiento a los individuos de las diferentes especies de estudio con el objetivo de registrar aspectos de su dieta, identificar sitios utilizados para el refugio y en general conocer su hábitat con mayor precisión. Integramos una metodología conocida como playback, la cual consiste en la utilización de una grabadora con un dispositivo de sonido con la cual grabamos y posteriormente reproducimos el canto del ave con el objetivo de inducir una respuesta por parte del ave estudio y de esta manera atraerla o encontrarla con mayor facilidad. Otra metodología que utilizamos son las redes de niebla, que como su nombre lo indica son redes constituidas de hilo muy fino. Estas redes nos sirven para capturar los individuos debido a que las aves no pueden visualizarlas con precisión y caen allí quedando atrapadas temporalmente. Después de extraerlas podemos procesar el ave y tomar varias medidas acerca de su condición corporal, el peso, medidas morfométricas, podemos identificar el sexo, la edad, el estado del plumaje, entre otros aspectos. Hasta la fecha hemos logrado obtener información de más de 100 individuos de las diferentes especies de estudio. Hemos logrado determinar componentes de su dieta, preferencias de su hábitat, patrones de actividad y lo más importante, hemos logrado identificar áreas prioritarias para su conservación en la región. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, lidera en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia? Masiva y multitudinaria, así resultó ser la celebración del Día de la Niñez, festejo impulsado por la gestora social de nuestro municipio y la alcaldía de Barranca Bermeja. Desde las 4 de la tarde todo estaba dispuesto para la gran fiesta de los más pequeños de la ciudad. Poco a poco las familias fueron llegando para unirse a la celebración. No, pues me pareció súper interesante porque pues los niños pueden observar los animales y pues hay más creatividad, no solo son los saltarines y juegos así pues recreativos. Por los pollitos y por su naturaleza me pareció muy bonito. También pienso una cosa, los animales también deben estar libres. Es muy espectacular, los felicito. ¿Qué es lo que me ha gustado? Todo, que los niños están felices, están comiendo, están tomando agua, todo, todo, gracias, de verdad que sí. En medio de los shows de Patrulla Canina, Soy Luna y de Princesas, entre otras presentaciones culturales, el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry y la gestora social Mariluz Núñez, entregaron 50 bicicletas y cientos de premios que aportaron empresas privadas. Los espacios son muy importantes porque es la manera que podemos compartir en familia, pues es la manera que podemos estar los papitos y las mamitas de estar compartiendo, no solamente en la casa sino en un parque, en diversiones, sentarnos a leer un cuento con ellos. A la labor que viene haciendo la gestora social que se ha dedicado realmente a trabajar por todo el tema de los niños, la infancia y los adultos mayores que son nuestros otros niños. Este evento ha sido supremamente importante, es nuestro tercer evento en lo que va del gobierno, cada día creciendo, aquí hoy debemos tener unos 5.000 niños entre papitos y mamitas. Rostros de alegría, felicidad y llenos de satisfacción, no solo en los menores, sino también en sus padres de familia, fueron los que adornaron la Villa Olímpica, escenario que sirvió para el desarrollo de la celebración del Día de la Niñez en Barranca Bermeja. Buena la actividad, buena, que todos los años la siga realizando el alcalde. La alegría de mis hijas, ver a mis hijas alegres. Excelente, excelente, excelente. La actividad de hoy es igual a la del año pasado, me parece fabulosa. Veo mucha integración del personal de Barranca Bermeja, mucha gente. El año pasado vinimos pocos, pero este año han venido más. No, muy chévere, primera vez que vengo a estas recreaciones y es lo máximo que los niños se pueden disfrutar eso. El objetivo de seguir fortaleciendo los lazos familiares se cumplió, tanto así que masiva y multitudinaria resultó ser la jornada. Más de 10.000 niños se congregaron en el festejo. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. La tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero al regresar no se muevan porque tenemos información sobre el comportamiento de los conductores durante este fin de semana. Ya regresamos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co En Jardines del Silencio Parque Cementerio, hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento. A que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, con Comultrasan Motos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Edilma Polanco Polo, diseños litodigital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, Soluciones integrales con tecnología. Sanautos Renault S.A. Celebra los 95 años de vida municipal de Farranca Bermeja. Aprovecha los descuentos de aniversario en todos nuestros modelos. Steaway, Clio, Sandero, Camptour, Duster y nuestra nueva Coleo. Oferta válida hasta el 30 de abril. Aplica condiciones y restricciones. Gánate una moto con la Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Continuamos con más información. Autoridades de tránsito entregaron reporte del comportamiento de movilidad durante el fin de semana. Se reduce sustancialmente el índice de accidentalidad en Barranca Bermeja ante medidas restrictivas dictadas por el gobierno local. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó este lunes reporte del comportamiento de la movilidad durante el fin de semana. Este fin de semana se reportaron 111 comparendos, 44 vehículos inmovilizados. Se nos presentaron 3 accidentes con 2 personas lesionadas. Es un balance bastante positivo en cuestión de accidentalidad, ya que estamos bajando los índices de accidentalidad en este periodo de tiempo, lo que son viernes, sábados y domingos, donde anteriormente veníamos con 10, 8 accidentes y en los últimos fines de semana hemos bajado a 3, 4 accidentes. Se recordó que a partir de mayo próximo habrá en las calles de Barranca Bermeja grupos élite para el control de la movilidad en el puerto petrolero. Efectivamente, dentro de los planes que tiene el señor director, se quieren conformar unos grupos de agentes de tránsito. Inicialmente se va a hacer un grupo pedagógico en lo que tiene que ver con el transporte de niños en las motocicletas, donde hay padres de familia que de manera irresponsable, están transportando 2, 3, 4 niños en una motocicleta, llevándolos al colegio, y donde hay niños que los llevan sin los elementos de seguridad respectivos. En resumen, el índice de accidentalidad se redujo, según las autoridades de tránsito, en virtud a las medidas restrictivas en vigencia. Y se realizó el lanzamiento oficial de la jornada de vacunación de las Américas en Barranca Bermeja. Esta campaña irá hasta el próximo 29 de abril en todas las IPS y centros de salud del municipio. El barrio 22 de marzo fue el lugar escogido para hacer el lanzamiento de la jornada de vacunación de las Américas. Se dispusieron 16 puestos de vacunación para que todos acudan y participen de tan importante campaña. Hemos escogido el barrio 22 de marzo porque para hacer vacunación y para tener claras coberturas tenemos que hacer unos monitoreos, unos recorridos de vacunación, cómo van las comunidades en Barranca Bermeja. Y este barrio me sale con unas coberturas que por eso me hace venir, a recoger información, a tratar de iniciar, completar y continuar tratamientos. Toda la comunidad y especialmente los padres de familia están invitados para que lleven a sus hijos a vacunar. En especial esos niños menores de 5 años o menores de 6 años, si queremos abarcar una población que también necesitamos, menores de 6 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, niñas escolarizadas y desescolarizadas que están esperando esquema de vacunación para el BPH, al igual que toda la población de entre 1 año y 59 años para la vacunación de fiebre amarilla que no pudieron hacerla en la jornada anterior. La comunidad se mostró satisfecha por la jornada que se llevó a cabo en este sector. Es muy importante para toda la comunidad, usted sabe que ahorita hay una epidemia de fiebre amarilla y pues es muy importante que todos asistamos también a la jornada. Pues me parece una labor muy buena, pues ya que nadie viene casi por acá a estos lados a hacer una jornada tan buena, pues ojalá siempre sigan así. Pues la verdad es muy bueno porque igual eso hace parte de la zona rural y que tengan la zona rural en cuenta para vacunar a los niños y evitar la contaminación de enfermedades. Y si va porque no ves que como hay veces que no vacunan a los niños si uno no tiene una EPS y como no, dígame, yo no estoy afiliada ahorita a una EPS, pues me parece bueno porque así la vacunan a ella sin tener la EPS. La jornada de vacunación que es totalmente gratis y da hasta el 29 de abril en las diferentes IPS y puestos de salud del puerto petrolero. Y para celebrar el Día de la Tierra, la Administración Municipal adelantó jornada ambiental y de concientización en el barrio Olaya Herrera. Con la jornada ambiental que se llevó a cabo en el barrio Olaya Herrera se celebró el Día de la Tierra donde participó la comunidad e instituciones del puerto petrolero. Realmente la Cámara de Comercio siempre ha apoyado estas iniciativas de la Alcaldía Municipal. Es por eso que estamos aquí hoy en el Parque Olaya Herrera apoyando la iniciativa del cuidado del medio ambiente, la campaña de territorios de paz. Este día se instauró para crear una conciencia común de los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. La oportunidad propicia para reencontrarnos en este escenario territorio de paz para nuestros niños, para nuestras niñas y pues ver en este entorno ambiental que son importantes estos árboles que podemos sembrar mango. Nos pedían las familias para los pajaritos que vienen a hacer pues sus nidos. Entonces ha sido un día muy bonito enseñándole a los niños, ellos han entendido y van a ser los protectores de estos árboles que se han sembrado. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la tierra como nuestro hogar y nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre los ecosistemas y los seres vivos que lo habitamos. Muy buena, muy para los niños, sí, para que ellos vean cómo, para que cuiden el medio ambiente, sí, y que todos los desechos que haya por ahí ellos no los dejen en el piso, los echen en su bolsa, en su respectiva bolsa. La actividad que está realizando la alcaldía me parece muy bonito, muy bueno, sí, porque realmente como nosotros los colombianos a veces cuidamos lo que es la tierra, entonces hay que darle también un valor lo que nosotros tenemos. Es muy importante porque la tierra es el lugar donde nosotros vivimos, ella nos provee todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida y por lo tanto debemos de protegerla, de cuidarla. Toda una jornada de limpieza se realizó en el sector que reunió a propios extraños con el fin de incentivar a cuidar nuestro medio ambiente. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes imágenes de lo que fue la llegada de los jugadores de la Alianza Petrolera, optimistas y por supuesto orgullosos de su victoria ante el Once Caldas. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. Ematoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Nautos Motors Toyota. Se une a la celebración de aniversario de la ciudad. Aprovecha estos espectaculares bonos por la compra y la marca de tu preferencia. Hilux, 6 millones de pesos. Fortuner, 3 millones de pesos. Ramp 4, 2 millones de pesos. Ofertas válidas hasta el 30 de abril. Aplica condiciones y restricciones. Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Hoy presentamos Exceso de confianza. Hola Rufino. ¡Qué bien! Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino, Rufino, Rufino. Se te quedó el... Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se visa de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! 12 del mediodía, 33 minutos. Continuamos con información deportiva y muy contentos y optimistas. Llegaron los jugadores de la Alianza Petrolera Barranca Bermeja con sus tres puntos que hoy los posicionan entre los ocho mejores equipos del fútbol profesional colombiano. La máquina amarilla regresó a casa luego del triunfo ante el Once Caldas. Los jugadores se mostraron satisfechos con el resultado. El dos por cero para los jugadores de la máquina amarilla es el reflejo de todo el trabajo técnico que se había hecho. Necesitamos la victoria para volver a estar en el grupo de los ocho para recuperar esos puntos que habíamos perdido la semana pasada aquí en casa, que son dolorosos, pero bueno, así es el fútbol. Sabemos de que todos los equipos son complicados y no podemos regalarnos ante nadie. Y bueno, teníamos un compromiso pues sumamente difícil contra Once Caldas, pero supimos pararnos en la cancha, supimos aguantar el momento en que ellos nos atacaron, en que ellos nos allanaron. Y después pues supimos resultar lo que tuvimos para poder concretar los goles y así pues sacar ese buen resultado. Con 21 puntos, el Alianza Petrolera sueña con la clasificación a los cuartos de final del fútbol profesional colombiano. Pienso que fue un partido que salió muy calcado a lo que el cuerpo técnico trabajó, a lo que nos indicaron y bueno, pienso que hicimos lo que ellos nos dijeron y gracias a Dios salió el resultado positivo. El próximo partido de la Alianza Petrolera será el primero de mayo contra Cortuloa. Y contento y optimista también se mostró el profe Bernal con los resultados obtenidos durante este fin de semana. Esperan por supuesto seguir fortaleciendo y seguir demostrando este nivel en el campo de juego. Se presentaron las respuestas ofensivas, de posesión, que nos dieron tranquilidad para llegar a 21, para seguir viviendo esa esperanza de la clasificación. Y los dos goles se dieron de manera intacta casi, más o menos como se había practicado a través de la semana o como lo hemos hecho a través de todos los días en que prevemos trabajos cuando vamos a enfrentar equipos que juegan en línea o que achican permanentemente. Medalla de bronce ganó el equipo de canotaje de nuestro país. Allí están dos integrantes de Barranca Bermeja quienes hicieron posible que esta medalla llegara a nuestro país luego de participar en el suramericano de este deporte que se realizó en Paipa, Boyacá. Los barranqueños que integran la Selección Nacional de Canotaje lograron la presea de bronce en el torneo suramericano de esta disciplina que se adelantó en Paipa, Boyacá. Una buena participación de todos los países, una organización que cumplió las opciones, el tiempo que nos apoyó, la lluvia ha venido por poco tiempo, con todo tranquilo, los países salen felices. Para los organizadores del torneo deportivo el balance fue positivo, los deportistas barranqueños regresarán en las próximas horas con los logros obtenidos. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Después de la pausa tenemos para ustedes información sobre la Fundación Doctora Clown que se encuentra en Barranca Bermeja convocando a quienes puedan y quieran hacer parte de esta belleza de trabajo que realizan en los hospitales y las clínicas de la ciudad. Ya volvemos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, ilumina tu vida. Hoy presentamos Exceso de confianza. Hola Rufino, que bien, estas mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedo el... Ay, ni Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Con publicar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. Vamos a lo ver, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En recipiente verde, los residuos ordinarios. Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimentos. En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales. En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de Educación Ambiental no formal. Alcaldía de Barranca Bermeja. Ah, tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Llevando sonrisas a los niños enfermos, la Fundación de la Doctora Clown lleva 20 años haciendo esta bonita labor. Ahora se encuentran en Barranca Bermeja. Hace 20 años llevan sonrisas a los niños que se encuentran hospitalizados. Nosotros somos la Fundación Doctora Clown y hacemos la terapia de la risa a los niños hospitalizados. Llevamos 20 años llevando la terapia de la risa en todos los lugares de Colombia. Empezó en Bogotá y ahora estamos en diferentes lugares. Y ahora estamos acá porque estamos preparados para poder empezar la terapia de la risa en Barranca Bermeja. La terapia de la risa de la Doctora Clown ha llevado alegría por todo el país. Que la terapia de la risa permite que los índices de ansiedad, de tristeza, de angustia se lleguen a disminuir. Y con esto la rehabilitación sea muchísimo mejor. Estos son los personajes que llegaron hasta el hospital regional para contagiar a los niños de buena energía y muchas sonrisas. Ahora esperen que les voy a presentar un personaje. Ahora sí, mucho gusto. Mi nombre es Maggi y yo estoy muy feliz de poder estar aquí con todos ellos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a hacer reír y todo a todas las personas, ¿sí ven? Y pues yo me llamo Maggi y hoy estoy cumpliendo 15 años, pero también vine con otros amigos. Hola, mucho gusto. Yo soy la Doctora Blue China y estoy muy feliz de estar aquí en Barranca. Hola, buenos días. Mucho gusto. Yo soy la Doctora Luz y estoy feliz de estar en Barranca en este hospital trayendo la terapia de la risa. Yo soy la Doctora Luz y yo vivo en Barranca y estoy feliz, feliz, feliz de tenerlos todos acá. Yo soy el Doctor Carrangamanu y vengo aquí a tocarles unas cancioncitas, por ejemplo esta que es que dice así. Y el coro, y el coro. Si usted quiere disfrutar de la terapia de la risa de la Doctora Clown, escuche bien lo que debe hacer. Para poder, para nosotros para poder ingresar, lo que hacemos es primero gestionar pues los permisos necesarios y de esta manera mirar cuáles son los lugares también que más necesitan la terapia de la risa, aún sabiendo que estamos en diferentes contextos hospitalarios. Pero la idea es poder llegar primero a los hospitales públicos para después sí llegar a los hospitales privados. Un trabajo hecho con el corazón, con el que buscan alegrar a nuestros pequeños que están pasando por condiciones de salud difíciles. Sanan cuerpos, sanan mentes, sanan corazones. Ahora usted puede hacer parte de la fundación de la Doctora Clown. Pregunte por ellos en Barranca Bermeja porque están haciendo convocatoria para quienes quieran integrar este bonito trabajo en nuestra ciudad. En otras noticias, Oscar Viloria es un joven barranqueño quien está haciendo el lanzamiento de su nuevo sencillo discográfico Ya Te Olvide. Jóvenes como este continúan trabajando para que su talento barranqueño llegue a todos los rincones del mundo. Con su voz espera conquistar muchos corazones. El proyecto que tenemos es reconocernos a nivel internacional y si me entiende ser un artista acá de la ciudad, que sea local, que me conozcan acá primero que todo y que darme a conocer en el país siendo aquí santandereano y de Barranca Bermeja. Desde muy pequeño he tocado la guitarra y eso también ha sido porque papás me han inculcado a eso como de la música por una parte, que me han comprado los instrumentos, que me han metido en orquestas y de todo. Viloria lanza su primer sencillo llamado Ya Te Olvide y aunque sabe que no la tendrá fácil, trabaja fuertemente para lograr sus metas. Es un trabajo que lanzamos el sábado 8 de abril. Es un proyecto que llevó dos meses de trabajo y lo estamos lanzando acá en la ciudad de Barranca Bermeja principalmente. Tenemos proyectado llevar la canción más lejos a otras ciudades y hacernos conocer en todo el país. Estuve en el urbano pero el tipo de los ritmos son sonidos tropipoc, son una mezcla de sonidos muy tropicales. Oscar Viloria es un barranqueño de pura cepa, estudia medicina, pero su pasión definitivamente es la música con la que sueña llenar escenarios. Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos y electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36. No olviden la próxima cita de Enlace Noticias 6 en Punto de la Tarde con más de lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Especialidad en la eyeballjita M Hunt movie. Ya de las mediasis. Y la de las y a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!